¿Qué cuidados debemos tener para nuestras caminatas por la naturaleza? Sobre todo si vamos con niños. Es aconsejable en estos casos ir con pantalones largos, camisa, mangas largas para evitar las picaduras de insectos y un gorro o sombrero como protección de los rayos del sol. Siempre con botas de goma. Estas nos permiten andar más seguros. Y evitar los pinchazos de las espinas y picaduras de víboras. Las dos más abundantes en algunas regiones son la yarará y la cascabel. También nos protegen de las garrapatas. No es aconsejable tocar a las arañas ni estar cerca o golpear a un avispero. Encontraremos algunas plantas que tienen pelos urticantes como la ortiga. Otras sustancias pegajosas o látex que pueden ser irritantes en el caso del taxi rugoso y del cuerno del diablo. Mucho cuidado con las punzantes espinas de algunos árboles, como la acacia negra. No sacar los frutos de las tunas o de los cactus. En su mayoría tienen espinas. No introducir las manos en los pajonales, matorrales o huecos porque no sabemos qué puede haber en su interior. En las reservas o parques no alejarse de los senderos trazados nos indican los lugares más seguros para caminar. En los ambientes acuáticos, si la recorrida es en lancha, ir con salvavidas y sin botas. Si entramos en una laguna lo podemos hacer con pantalón largo y zapatillas. Es más liviano para andar, pero se corre el riesgo de ser picado por sanguijuelas o problemas con algas que suelen producir reacciones alérgicas desagradables. Si se utiliza un water, botas desde los pies al pecho de goma u otro material es una buena protección. Pero es más cansador caminar en el barro y en la vegetación de los puncales. También en una laguna se puede llevar un bote inflable para transportar más seguro los equipos fotográficos. Tanto grandes y niños pueden andar seguros y tranquilos recorriendo los diversos ambientes, teniendo en cuenta algunas precauciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!